¿Quién quiere una Oak Custom cuando tienes una Mapex Horizon Fastback? Para hacer un kit chiquitito suena muy muy bien. Este es el revolante invitado de hoy. Este bombón suena más gordo porque obviamente no vas a comparar un bombo de 22 pulgadas por 18 a un bombo de 20 por 12. Y todo esto cabe en estos tres estuches. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!